Me gustas cuando callas Porque estás como docente Y me oyes desde lejos Y mi voz no te toca Parece que los ojos Se te hubieran volado Y parece que un beso Te cerrará la boca Me gustas cuando callas Porque estás desconocente Como todas las cosas Que están llenas de mi alma En el que estás cosas Llenas de alma mía Mariposa de un sueño Te pareces a mi alma Flotando en la perunda De mi melancolía Me gustas cuando callas Porque estás como docente Y me oyes desde lejos Y mi voz no te toca Parece que los ojos Se te hubieran volado Y parece que un beso Te cerrará la boca Me gustas cuando callas Porque estás como docente Me gustas cuando callas Y estás como docente Y estás como quejándote Mariposa en arrullo Y me oyes desde lejos Y mi voz no te alcanza Déjame que me calles Con el silencio tuyo ¡Gracias!